Ya volvió a pisarme el mismo pie Ay caramba que malo baila usted Ya volvió a pisarme el mismo pie Ay caramba que malo baila usted Ayer me sacó a bailar Y usted me dio una pisa Usted me ha puesto los pies Que no lo puedo aguantar Ay Ya volvió a pisarme el mismo pie Ay caramba que malo baila usted Ya volvió a pisarme el mismo pie Ay caramba que malo baila usted Si usted me vuelve a sacar De lejos voy a bailar Porque ya tengo los pies Ay casi va a reventar Ya volvió a pisarme el mismo pie Ay Ella volvió a pisarme el mismo pie Ay Ay María pero que pisotón Ay Ya volvió a pisarme el mismo pie Ay caramba que malo baila usted Ay caramba que malo baila usted Usted no sabe bailar Usted no sabe arrullar Usted no lleva el compás Solo sabe pisotear Ya volvió a pisarme el mismo pie Ay caramba que malo baila usted Ya volvió a pisarme el mismo pie Ay caramba que malo baila usted Cuando empezamos a bailar Usted me dio una pisa Que me ha puesto a caminar Con una pierna en yesa Ya volvió a pisarme el mismo pie Ay Ya volvió a pisarme el mismo pie Ay Ay María que pisotón Ay ¡Pauo! Gracias por ver el video.